bueno vengo con otro tutorial más todos los que somos peluqueros muchas personas piden el guachín sec cuál es el guachín sec el guachín sec es lavar el cabello lavarlo bien con suficiente agua después que se haya lavado con suficiente agua se le pone tres veces a mí mejor yo me acostumo acostumbró siempre darle tres champús al cabello a sacar bien esa grasa y poner el agua en temperatura tibia o sea que el agua tibia ayuda un poquito a que saque esa grasa después de eso pues ponemos un acondicionador ahí está el acondicionador que es común pero hay otro que es la mascarilla la mascarilla es un producto bastante bastante fuerte o sea que ayuda bastante al cabello entonces se le pone en todo el cabello cuando se pone mascarilla la mascarilla viene siendo como un condicional pero es algo muy especial entonces cuando le hayan expuesto la mascarilla se peina hasta la punta se hace bien masaje y después de eso pues lo que hacemos es lo cubrimos con un plástico y vamos a la secadora por cinco a quince minutos dependiendo la mascarilla hay mucha variedad de mascarilla está la mascarilla de trigo la mascarilla de aguacate bueno hay variedad variedad de mascarilla para los cabellos o sea que es para los cabellos que están bastante secos que necesitan mascarilla entonces tenemos que usar la mascarilla es aconsejable usala dos veces al mes siempre y eso ayuda a que el cabello no se vea seco bueno después de eso pues lo que hacemos es ponemos los miren de esta manera de esta manera nosotros los ponemos entonces estos van al primero va para atras los demas van para adelante ok todos van para adelante y este van para adelante tambien los de atras y los lados entonces este después y nos aseguramos que el cabello este bastante mojado para que el cabello la punta se pegue en el rolo y quede bien estirado y apretado si no ponemos bien apretado entonces el pelo no se queda bien se queda apretado y hay otra manera de poner tambien los rolos es para aquellas personas que les gusta no pasa a ser blower solamente se ponen esto pero cuando es asi tienen que ir todos todos para abajo toda esta linea toda esta linea van para abajo poniendo los rolos para abajo y esto tambien para abajo y tambien los laterales que son estos para abajo osea aqui se ponen todos para abajo para abajo y para abajo entonces cuando se sacan esos rolos como va todo para abajo la gente los peina y se queda ese pelo tan lindo y tan bonito y se ve sedoso y brilloso porque hay muchas personas que no son amantes al blower y tampoco son amantes al secado a las planchas les gusta mas esto entonces en este caso este es un watching set entonces lo que hacemos es que sacamos todos los rolos siempre es importante les voy a enseñar como el cabello queda vean la punta esa punta tiene que estar bien estirada bien estirada si queda doblada no se queda bien cuando ustedes quieren pasar el blower entonces se queda marcado entonces por eso es aconsejable que el cabello este bien mojado para que pueda pegarse los rolos entonces los voy a sacar voy a sacarlo todo pero todo va de esa manera con la punta bien estirada si ustedes dejan la punta doblada cuando vean a pasar el blower no les va a quedar bien y eso es lo que pasa cuando hacemos un trabajo mal hecho desde el comienzo si ustedes comienzan trabajando mal en este caso que es un watching set y empezaron a poner las puntas dobladas osea que hay quienes que no estiran bien esa punta miren como queda ese cabello bien estiradito bien estirado y queda muy bonito entonces si ustedes no hacen los rolos como deben de ir viene un mal trabajo porque cuando empiezan a pasar el blower se les va a ser bien dificil para que estas puntas se les van a quedar fris pero es de la manera como ustedes lo hicieron y siempre es importante como les digo el cabello que este bastante mojado vamos a sacarlos todos miren que bonitos esos colores esos colores hoy en día están muy de moda en el tiempo de verano se usan mucho también en el invierno muchas personas no les importa si es verano o es invierno les gusta hacerse mucho proceso y siempre si ustedes usan un acondicionador siempre el cabello les va a quedar bien por ese motivo existen las mascarillas y las mascarillas son muy buenas y también existe el botop el botop es un producto mas bueno es bastante caro pero les ayuda a que el cabello se vea mas hermoso y es bastante duradero osea que dura mucho cuando ustedes se hacen un botop o se hacen una queratina son productos que de veras se trabajan muy bueno entonces el watching set es este cuando dicen watching blog watching blog se hace el mismo proceso la diferencia es que no ponemos esto y siempre es importante que el rolo sea de esta calidad entonces y tener variedad de tamaños hay mucha variedad hay variedad mas pequeño osea que va desde pequeño hasta grande y hay mas grande de este y dependiendo del largo de cabello así es como se va poniendo y cuando los si son de estos son mucho mejor el cabello se maltrata menos algunas personas trabajan pero son de los otros que tienen dientitos y que ponen una capucha encima ese no sirve ese no es profesional estos son profesionales la persona que sabe trabajar con este es un buen peluquero porque no cualquiera lo pone solamente las que son profesionales osea los que somos profesionales se nos hace muy fácil de hacerlo y eso es lo que pasa miren que lindo quedo quedo muy bonito pero en el caso de este todavía como estamos hablando del watching set pues después lo que tenemos que hacer es usar un producto que es para estirar el crecimiento porque cuando se estira el crecimiento queda ese no queda esto marcado osea que esto marcado hay que sacarlo con el blower y como hay que humedecerlo con un living condition que es el liquido ustedes ponen el poquito de living condition ponen el cepillo mas pequeño y empiezan a dar blower hay personas que les gusta solamente que la marca no se vea y les gusta el body cuando les gusta el body pues lo que tienen que hacer es estirar el crecimiento nada mas y no estirar esto y pueden hacer unas anchoitas para que se quede bien bonito el cabello y cuando lo quieren bien estirado porque hay personas que lo quieren bien estirado pues después del blower les gusta también la plancha y cuando pasamos la plancha pues el cabello dura mucho mas mas que todo en el invierno el cabello nos dura bastante por el frio el frio nos ayuda la verdad que el frio es bien importante eso nos pasa con el cabello el cabello dura mas en el frio y se pone mas bonito en el frio que en el caliente entonces pues miren como esta quedando la verdad que a mi me gusta como quedan los colores son muy bonitos y los colores son hermosos miren me encanta el colorete yo solamente hice un mechon de este color y otro mechon verde y hice unos mechones pink en la parte de enfrente con verde solamente lo hice de oreja a oreja y luego lo peiné ahí trae que esos son mis consejos para todos y gracias por siempre estarme siguiendo y siempre les voy a traer consejitos miren que bonito entonces quedo esta parte miren esa parte no tiene nada de color esta no tiene color todo esto es diferente pero cuando lo peinamos se mezcla todo o sea que atiende a mezclarse todo y se ve en un highlight ahí esta como también pues eso nos ayuda también como hacer peinados podemos hacer peinados de esta manera los moños pero hay que usarlos hay que usar ahora existen los peinados despeinados y esos peinados despeinados se ven tan lindos hoy en día entonces suben todo el cabello con un cepillo ahorita no tengo un cepillo aquí porque estoy haciéndoles el video a ustedes pero miren miren que bonito se ve hacen un peinado con los rolos y estos son peinados despeinados y se quedan muy bonitos solamente pueden sacar unas coqueterias aquí que hoy en día casi no existen no están muy de moda aunque ya están volviendo pueden sacar este esta parte de aquí uno a cada lado y también aquí y en la parte de atrás pues también pueden hacer lo mismo entonces ahí está que esos son mis consejos gracias a todos y feliz día feliz tarde feliz noche me vean donde me vean y les mando muchos besos un abrazo a cada uno de ustedes y hasta la próxima seguimos vienen muchas cosas nuevas para ustedes en este 20-24 bye bye estos son muebles que los puse a la venta pero en verdad nadie los quiere pues al final lo que yo voy a hacer es botarlos y miren están muy buenos pero casi la mayoría no les gusta a veces piensan que los muebles pueden tener chinches y por eso los no los quieren ni gratis ahí está entonces pues yo estoy ya terminando ya estoy ahí le voy a enseñar el abanico que me estaban diciendo que era un abanico no ese es aparece un abanico pero en verdad es un calentador es un G ustedes lo pueden ver es un G o sea que no es eh un ventilador es un calentador para calentar el piso porque este piso es demasiado frío bueno pues ya les enseñé que yo estoy en movimiento muy pronto les voy a traer trabajo del otro lugar casi todo esto vean es como dicen que aquí en Estados Unidos se botan muchas cosas y la verdad que sí ustedes pueden ver también tengo que botar esas vitrinas nadie las quiere entonces tengo que desocuparla y botarlas y miren están en buenas condiciones pero casi la mayoría de personas no quieren nada por eso es que aquí siempre la mayoría de que ustedes viven en Estados Unidos en algunas personas que viven no dentro de Estados Unidos que viven en otro lado es bien fácil equipar su casa ahí está que para poner un negocio solamente necesitan una estación un lavacabezas eso es todo lo que ustedes necesitan y las tijeras y hacer un buen trabajo que es lo más importante bueno bueno muy pronto les traeré dónde voy a estar y cómo también les voy a traer más peinados que elaboramos como les estaba diciendo ya el salón ya prácticamente ya estamos en closet la verdad que ya me cansé hoy voy a trabajar nada más pues solamente tres días en otro salón voy a rentar una silla ya no voy a ser la dueña porque la verdad ser dueña no es fácil hay que pagar muchos biles seguro miren cuántas cosas tengo ahí tiradas hay que pagar seguro la luz viene bien cara la renta es demasiado cara y ya subió la renta y en mi caso pues ya ya no más pues les digo hasta la próxima no es fácil cerrar un negocio se me está haciendo difícil porque ya tenía muchos años pero muchos años de estar abierto con el negocio pues aquí les enseño con el negocio con el negocio y también sí con el negocio con el negocio que lo subió tiene buena y earning